Buenas noches mi raza, miren, les voy a mostrar algo, mi raza, que por andar en las montañas nos cerraron el game, miren, nos dejaron encerrados. Ahora ya no podemos salir, ahora vamos a esperar a ver si nos vienen a abrir, miren, miren mi raza, nos dejaron encerrados, ahí está la salida, la salida. Pero nos dejaron encerrados, cerraron el portón porque lo cierran antes y llegamos 15 minutos tarde y ya habían cerrado. Y como andábamos acá en la montaña, mi raza, pero ya ahora nos quedamos aquí a ver si vienen a abrirnos, ya hablamos, a ver si vienen a abrirnos, a ver si no nos regañan, mi raza. Pero miren, venimos desde allá, desde la montaña, desde por allá, se ve una luz, miren, esa luz, ahí está una caja de agua ahí donde llega el agua. Y de ahí se la reparten para acá, para la ciudad, pero ya de ahí es puro monte, pura montaña, miren, aquí es donde nos dejaron encerrados. A ver si nos vienen a abrir, mi raza, miren, pura montaña, todo, nomás esa luz que está allá, miren, esa luz que están allá, es porque ahí está una caja de agua, una pila de agua donde reparte para la ciudad. Pero nos dejaron aquí encerrados, mi raza. Miren aquí, nos dejaron ahí encerrados, ahí está el carro, miren, y aquí es donde nos dejaron encerrados, miren, nos cerraron el gay, el portón, ya no nos dejaron salir, miren. Nos encerraron, nos dejaron encerrados, y ya hablamos al número que está ahí, a ver si nos vienen, a ver si nos vienen a abrir, a ver si no tardan mucho, porque ya tiene como media hora que abrimos, que hablamos, que diga. Pero pues a ver si ya, mero vienen. Así es mi raza, nos dejaron, o si nos dejaron encerrados, miren la luna todavía, ¿dónde está? Les digo que ya, como está todo bien oscuro aquí donde estamos, no hay luz, nada más. Aquí andamos, aquí están los parqueaderos, miren, todas las tareas de parqueaderos, pero después de las seis y media cierran aquí. Y hoy nos tocó, bajamos seis cuarenta, y ya habían cerrado. Ya no nos, ya nos dejaron encerrados, pero ya hablamos, a ver si vienen a abrirnos. Si no, nos vamos a tener que quedar aquí en el parqueadero, toda la noche, y hasta mañana que vengan a abrir. De todos modos, si no vienen a abrirnos, vamos temprano otra vez a la montaña. Sirve que nos vamos de madrugada a la montaña.